Este es el rico inconformible de la ardilla de los teclados Hola que tal amigas y amigos, les habla, les saluda a su amigo de siempre, Benny Lancar, la ardilla de los teclados Le mandamos un saludo muy afectuoso a todas mis amigas, a todos mis amigos, donde quiera que nos estén viendo En este momento un saludo afectuoso, con mucho cariño Agradezco, agradezco a todas mis amigas, mis amigos, a toda la gente bonita que le gusta la música de Benny Lancar, la ardilla de los teclados Para saludarles con afecto, con cariño y sobre todo con mucho respeto Recuerden amigos, gracias, estoy agradecido con el apoyo incondicional que siempre me brindan En el Facebook, en el YouTube, en el Instagram Su amigo de siempre, Benny Lancar, la ardilla de los teclados Cuídense mucho amigos, cuídense mucho, ánimo, 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 ánimo Que el ritmo no decaiga Así que recuerden que el teléfono de Benny Lancar es el 99-32-02-8084 99-32-02-8084 Benny Lancar, la ardilla de los teclados Un saludo para todos, Dios les bendiga Chao Y la que no la talla La raspa, 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 la raspa Y la que no la raspa Otra vez Vamos a bailar Y la raspa, 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 la raspa,